Hola que tal mis amigos seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué vive su vida de ex futbolista, de empresario y de expareja de la colombiana Shakira, pero en el entorno del fútbol sigue generando controversias. El grupo de whatsapp de los presidentes de la Kings League tiene mucho peligro y da mucho juego. Prueba de ello es que cada vez que sale algo fuera de lo común y que no es demasiado peligroso que salga a la luz, acaba en las redes sociales. Si hace unos días era Gerard Piqué el que dejaba retratado a Iker Casillas por un absurdo error en el que dejaba claro que no tiene controlado al 100% el uso de esta red, ahora es el ex madrilista, el que ha relatado su supuestamente verdadera opinión sobre Piqué. Lo ha dejado por escrito Ibai Llanos, amigo de ambos. En un escueto tuit en el que solo muestra la captura, Ibai le pregunta a Casillas cuál es su verdadera opinión sobre Piqué. Guiñato total e imbécil, replica el mostoleño. Casillas hoy se levantó amable, ironizaba el streamer al respecto. Más allá del sentido irónico o no que lleva esta conversación, está claro que cualquier frase que se pueda sacar en este grupo de WhatsApp es susceptible de acabar en las redes sociales. Seguro que muchos de los integrantes del mismo se lo pensarán dos veces antes de soltar cualquier insulto al respecto. Entre las respuestas al tuit de Ibai se ha colocado una que ha provocado una cierta controversia. Un usuario le pide explicaciones por una foto en la que aparece delante de una stripper junto al Kun Agüero. En cuatro capturas el usuario muestra que supuestamente la revista Ola se ha hecho eco de la noticia, aunque la misma no aparece en la web. Un trabajo fake que se ha tomado con sentido del humor por tanto Ibai como el propio Kun, que dice, son unas salchichas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.